hoy os traigo unas croquetas sin pereza hechas en un momento sin tiempos de espera sin reposo de la masa hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina rápida y tan rápida ya vais a ver y además aprovechando restos de pollo asado son 80 gramos de pechuga que ya he picado y para subirles el sabor media cebolla que también picaré para la bechamel que no haga falta pesar ni medir me voy a valer de una cuchara de estas grandes tamaño sopera y del típico vaso de agua que tiene una capacidad de 250 mililitros comienzo fundiendo una cucharada muy colmada de margarina o mantequilla lo que se prefiera y en cuanto esté líquida pongo la cebolla para pocharla con un poquito de sal que también ayuda a que se rinda y así hasta que comience a coger color y que será el momento de añadir las tres cucharadas colmadas de harina de trigo de todo uso así bien repleta toda la que quepa y la voy a cocinar para que pierda el regusto a crudo en un ratito bien corto queda así la harina impregnada va tostando turno de la leche es semi desnatada que es la que tengo al uso el vaso repleto esta temperatura ambiente ni fría ni caliente un poquito de sal muy poca que el pollo ya lleva pizca de nuez moscada que le da un puntito muy especial y así comienzo a remover sin parar así deprisa con las varillas cuanto más se remueva más fina y cremosa quedará en un momento va espesando y ya con este aspecto voy a poner el pollo que como ya está cocinado no necesita nada más así que apago la placa y lo mezclo en ese calor residual es una masa sin ningún tipo de grumo como veis fácil rápida y tal y como os dije sin tiempos de espera de manera que en cuanto sea manipulable pierda un poco de temperatura quede templada ya estaba preparada para formar las croquetas y empanarlas con dos huevos y pan rallado voy cogiendo pequeñas porciones de masa o la cantidad que sea dependiendo del tamaño que se quiera para las croquetas les doy forma presionando las baño en el huevo así bien impregnadas y de aquí al pan rallado envolviéndolas y prácticamente sin mancharme las manos croqueta hecha sigo con el resto ahora os cuento cuántas salen y ya veréis cómo quedan por dentro voy poniéndolas en el huevo ya hechas con su forma para hacerlas rápido y que no enfríe la masa para que se puedan formar sin ningún problema presionando la masa que quede bien compactada para que luego las croquetas no se abran una docena de croquetas en total con esas cantidades que he calculado y aprovechando los restos ya veréis que el resultado es buenísimo para lo poco que se tarda aceite abundante en la sartén temperatura media alta en cuanto comience a humearlas voy friendo por tandas sin saturar la sartén para que no pierda temperatura sin tocarlas que vayan dorando por una cara y así el rebozado no se estropea y en cuanto vayan quedando en su punto las volteo y dejo que se vayan haciendo por la otra cara y así las retiro bien escurridas del aceite a una fuente con papel absorbente para que no queden grasientas croquetas sin pereza como me gusta llamarlas porque ya veis que quedan preparadas en un momento con cualquier resto muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender cremosas llenas de pollo que se note que son caseras no dejéis de hacerlas abrazo grande que las disfrutéis y os espero mañana aquí en el mismo sitio y a la misma hora